Mensaje para hoy, lunes 5 de agosto. Es interesante cómo cuando el mundo ataca fuertemente a la iglesia, la iglesia se manifiesta. Es realmente conmovedor cuando ahora han publicado cómo los creyentes franceses salieron a las calles, pero a montones, a cantar su amor por Cristo. Es hermoso ver cómo la iglesia, y eran jóvenes, muchos jóvenes franceses cantando su amor por Cristo después de lo que sabemos que pasó. Y yo pienso que en todas estas lecturas que también estamos escuchando, Jesús nos está llamando a que cada cristiano tome firmemente ya su lugar en la iglesia. La maldad está creciendo tanto que estamos viendo que hasta sacerdotes se confunden, se dejan llevar rápidamente por sus sentimientos. Pero recuerden que no son los sentimientos los que nos tienen que marcar nuestro paso, nuestras decisiones, sino mantener la luz de la fe de las enseñanzas de Cristo. Que sea el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, quien vaya guiando nuestras decisiones.